El jefe nacional del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, ha llegado hasta la ciudad del Alto para impulsar la campaña de Zacarías Maquera, candidato a la alcaldía de esta urbe. Sin embargo, a través de las redes sociales se ha conocido que en algunos barrios de la urbe alteña se muestra rechazo a la campaña política del MAS. ¡Suscríbete al canal!